... Esto es un barco, el que quiera subirse al barco, tanto los que están aquí dentro como los que están fuera, encantado de que se suban, vamos a remar todos juntos y el que no quiera remar con nosotros, que se baje. Creo que todos los que estamos aquí en el vestuario, en el estadio, trabajando, estamos remando juntos, vamos a remar juntos, vamos a remar con el míster y si no remamos todos juntos, esto se va a la mierda. Entonces, creo que el equipo va a remar juntos, está remando juntos y vamos a conseguir que este equipo vuelva a estar en primera el próximo año. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Ciertamente, esto no es un barco de recreo, una embarcación de esas de lujo, es una galera auténtica para este Real Valladolid, pero bueno, es buen momento para subirse y demostrar, evidentemente, que todos debemos remar en la misma dirección. Ayudará mucho la victoria del próximo domingo ante el Athletic Club de Bilbao. Son las palabras de Óscar Plano, hoy protagonista en la rueda de prensa y contundente, como acaban de comprobar con ese mensaje en el que todos van en la misma dirección, de puertas para adentro, parece que sí, y también todos cierran filas en torno a su técnico. Óscar Plano habla claro y lanza un mensaje para quien no confíe en el grupo. Los que no quieran remar con nosotros, encantar que se bajen, cada uno es libre de criticar, de juzgar al equipo, creo que si remamos todos juntos lo vamos a conseguir. En media punta, uno de los hombres de confianza es Sergio González. Sobre el verde es optimista y cree que el equipo saldrá el domingo a por todas para sumar la primera victoria de la temporada. Vamos a creernos que podemos, que somos un equipo muy bueno, que tiene grandes jugadores, que han venido grandes jugadores, y creo que, bueno, como te digo, al final si sumamos P3 en 3, el equipo se lo va a creer. Partido importantísimo para un Real Valladolid que sigue anclado en el último puesto de la tabla y también para un Sergio que afrontará la novena jornada de Liga con su futuro, probablemente dependiendo de un resultado. Creo que los 25, 26 jugadores que estamos aquí en plantilla estamos a muerte con el cuerpo técnico, con el míster, con el segundo entrenador, con el jugador físico, estamos a muerte, si no, estaríamos haciendo las cosas mal. Según el media punta, las opiniones generales del vestuario a la hora de apoyar al entrenador como el hombre capaz de sacar esta situación adelante. Un Sergio que sin duda parece recurrir a los más veteranos, como el propio Plano, en los malos momentos. No de gala, sino que a los que un poco más confía, que llevan más años con él, que también es normal al final. Oscar Plano ha reconocido que ante el Aldeti Club de Bilbao deberán hacer mucho más que en el arranque del último encuentro ante el Villarreal. No obstante, el jugador también piensa que de esos 45 minutos se pueden extraer conclusiones positivas. Un detalle más desde el José Zorrilla. Muy rápidamente, en este caso del equipo filial, porque el Promesas no disputará este próximo fin de semana el partido que tenía que enfrentarle al Marino del Banco debido al aplazamiento solicitado por parte del Real Valladolid. Y los que están de buenas noticias son los del Atlético Valladolid. El conjunto de Guardia del Rey ha regresado a los entrenamientos. Lo ha hecho para preparar ya la cita, no de este fin de semana, no hay jornada, juega la selección española, jugamos todos, por lo tanto, pero sí la cita ante el Cisne de Pontevedra del próximo martes. Poco a poco se van incorporando, poco a poco, el Atlético Valladolid vuelve a la normalidad. COVID casi superada. El Atlético Valladolid ya entrena en la pista para retomar la liga el próximo martes. Ahora, lo primero, comprobar que la forma física no se ha mudado de Huerta del Rey y confiar en que lo táctico y lo técnico sigan intactos. Creo que el equipo está hecho y a nivel mental estamos bastante fuertes. Creo que preocupa un poco más el estado físico en el que nos encontremos, cómo vamos a llegar al martes. Entonces, creo que a nivel táctico estamos bien, llevamos una buena racha. Entonces, ahora es el nivel físico al que hay que adecuar en los entrenamientos para llegar bien al partido. Este fin de semana juega España y, por lo tanto, no hay jornada sobal. Pero el martes la liga vuelve. Quizás algo más pronto de lo deseado. Se hubiera gustado que hubiéramos tenido más días, pero bueno, las cosas son como son. Hay que habituarse pronto a las circunstancias en las que estamos. Seguir trabajando para llegar con las mejores condiciones el martes. Y es que la incorporación de jugadores está siendo progresiva y la rutina de trabajo no es la más idónea. Va a ser una semana un poco atípica. Hay que coger los condicionantes que tiene todo esto que es el COVID. Entonces, hay que ver más o menos cómo están los jugadores. Estamos entrenando a un ritmo un poquito más lento de lo que es normal y recogiendo jugadores, pues, cada día nos van entrando dos, nos van entrando tres. Entonces, hay que ir haciéndolo progresivamente. Objetivo, hacer confluir todos los aspectos para seguir ganando e ilusionando. Estamos recogiendo un poco los frutos de trabajo de temporadas pasadas con un bloque bastante numeroso de jugadores que han continuado, más Anderuarte y creo que este año se están viendo los resultados. Por delante, cinco sesiones para recuperar efectivos, acondicionar el físico y trabajar el balón mano. El cisne de Pontevedra ya espera. Bueno, y enhorabuena desde aquí, evidentemente, a este hombre. Es el jugador Miguel Martínez, convocado ya de forma oficial para la concentración de la Selección Nacional Absoluta. El lateral apuselano ha sido llamado por Jordi Rivera para integrar la lista que desde hoy se concentra en Giria, en Valencia. Recuerden que jugaba ayer contra Hungría, caía 32-29. Buenas vibraciones para la convocatoria de un Miguel Martínez que se estrena con la Selección Nacional Absoluta. Ayer, nada más concluir el entrenamiento del Atlético Valladolid, comenzaba el entrenamiento del Balomano Aula Alimentos Valladolid. El equipo de Miguel Ángel Peñas vuelve a los entrenamientos. Tiene bastantes más jugadoras de las que empezaron la semana. Tercera sesión de entrenamiento y ya saben que no va a disputar partido este fin de semana. Pero se preparan para el próximo. Un hueso duro de roer, el Vera Vera. Ha costado tener un grupo de jugadoras para poder desarrollar bien los entrenamientos. Desde el viernes ya éramos seis o siete. Se ha hecho progresivamente porque a pesar de que no todas tuvimos la mala suerte de pasar el virus, también estuvimos en casa y eso también hizo que nuestra preparación también se viese alterada. Y bueno, progresivamente ya tenemos casi 15 jugadoras para poder realizar el entrenamiento correctamente y poder preparar el partido de Vera Vera. Pensábamos que podíamos haber jugado este fin de semana. Creo que lo mejor era no arriesgar, ya que el miércoles había que volver a jugar. Y nada, contentas y ilusionadas de que llegue el miércoles y volver a competir. Bueno, aún hoy siguen siendo noticias algo más de 334.000 euros que ayer aprobaba el ayuntamiento y que va a destinar a la ayuda, a paliar los daños que la COVID-19 está haciendo en el mundo del deporte. No solo en el deporte profesional con los principales clubes de la ciudad, sino también con ese deporte de los niños, de los jóvenes o de los ciudadanos. Estas son las cantidades, esta es la subvención. Desde mañana instalaciones deportivas municipales y gimnasios quedarán clausurados para el público en general durante al menos 15 días, tal y como anunció el pasado lunes el presidente de la Junta de Castilla y León. Una decisión que repercute nuevamente en la práctica del deporte individual, pero también en los equipos de la ciudad y la provincia. Todos los partidos disputados en recintos cerrados se tendrán que jugar sin público en la grada. Esto no afecta de momento al deporte que se practique al aire libre como el fútbol o el rugby. Los clubes sin duda están viendo cómo la pandemia ha dejado seriamente tocadas sus arcas. Por este motivo, el ayuntamiento aprobó ayer una partida de 94.000 euros destinada a los equipos de Valladolid. Cantidades que oscilan entre los 26.000 que recibirá el Real Valladolid Baloncesto, los algo más de 13.000 para el aula o el Recoletas, o los 1.500 euros que recibirán clubes como el tenis de mesa, la esgrima, el club deportivo cisne o el handball. Las entidades deportivas tienen una enorme dificultad para poder organizar su actividad y en el caso de poder hacerlo los gastos son extraordinariamente elevados. Esa partida de 94.000 euros es solo una parte de los 334.000 que el ayuntamiento ha destinado al deporte vallisoletano. El objetivo del consistorio radica en paliar también los efectos de la COVID en el deporte base, escolar y en las instalaciones deportivas. Va a venir en beneficio del deporte de base, del deporte escolar, de la adaptación de las instalaciones, de la organización de actividades deportivas. Mañana a las 12 del mediodía se ha organizado una concentración contra el cierre de los centros deportivos. El deporte, dicen los afectados, es seguro. Y mañana está prevista una concentración aquí en Valladolid del colectivo de los educadores físicos y de ese colegio oficial de licenciados en educación física. Van a tratar de poner sobre la mesa y en la propuesta de la ciudad para que ésta la conozca su negativa y sus argumentos para que los centros deportivos, los gimnasios no se cierren. ¿Por qué o cómo? Nos lo ha contado en esta misma mañana el presidente, el gerente de ese colegio de educadores físicos. Vemos una medida demasiado gruesa, una medida que ha atendido a grosso modo a todo el sector. El sector de la actividad físico-deportiva es un sector muy amplio que no solamente está dedicado al alto rendimiento mediante competiciones, sino también está dedicado a la salud. No se ha atendido bien a todos aquellos profesionales que están dedicando su labor profesional a la gente para mejorar patologías, enfermedades. Nuevo Mitsubishi ASX. Pues una prueba. Desde 16.950 euros. Arrive at Earth Mitsubishi Motors. Bueno, pues mañana es la concentración. El 0,28% de los casos COVID salen de instalaciones deportivas. Ese es el dato. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa mañana. Mañana nos lo cuentas. Y ahora vamos a ver cómo va a hacer esta tarde. ¿Nos lo cuenta Beatriz Casado? Va a ser una feliz tarde. Adiós. Adiós. Buenas tardes.